Sí, gobernador, pues nada, supongo que lo has visto en las redes, pero hemos anunciado que la final será en Monterrey el 8 de junio y nada, quería simplemente que por parte nuestra que sepas que nos hace una ilusión increíble venir a Nueva León, venir a Monterrey y jugar nuestra primera final del Mundial de la Kings League ahí, en un estadio como el BBVA, que es un estadio magnífico, te diría que ahora mismo es el mejor que hay en todo el país. Y bueno, solo quería mostrarte las ganas que tenemos de estar en vuestra tierra. El sorteo del Mundial lo haremos también, la intención es hacerlo en vuestra ciudad, en Monterrey, el 6 de mayo, y me encantaría que estuvieras y bueno, la idea es hacer el sorteo ahí en un sitio emblemático de Monterrey y luego pues podemos ir a comer, pero sí, el 6 de mayo y el 8 de junio son dos fechas claves para Monterrey y para Nueva León porque nuestra intención es que sean dos de ventazos y que pongan la ciudad de Monterrey lo más alto. Al contrario, yo estoy muy contento y muy agradecido, de hecho ahorita estoy anotando que el 7 de mayo, estás cordialmente invitado, cumplimos 200 años el estado de Nuevo León y el día 6 que llegas inauguramos el aeropuerto, la nueva fase. Entonces vas a anotar un Robo León en serio en otro nivel, muy futbolero y el día 6 yo te sugiero en Cintermex podemos hacer la rifa, el anuncio, preparativos, te invito a una carnita asada y a un cabrito que es lo típico de acá de Monterrey y el 7 si estás en la ciudad, por supuesto, invitadísimo al evento, a la conmemoración y preparamos todo para en 45 días el 8 de junio tener la gran final del Kings League y es para nosotros un verdadero privilegio recibirlos y tener la final en nuestra ciudad de Monterrey. Bueno, pues el placer es nuestro, cuenta con nosotros que estaremos ahí, estaremos estrenando entonces el aeropuerto, no sabía que sucedía el mismo día que llegábamos y luego el día 7 pues seguro que celebraremos con vosotros los 200 años, así que encantado de formar parte de la familia Nuevo León y nada, nos vemos el 6 de mayo, por supuesto, organizaremos un super evento y ahí os esperamos a todos y obviamente a ti también gobernador y luego vamos a echarnos esta carne. Excelente, pues aquí nos vemos, buen viaje y estoy siempre a tus órdenes, fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.